Conocimos el testimonio de una testigo de la brutal golpiza de un joven discapacitado en Puente Alto. La Fiscalía formalizó a estos agresores y el Servicio Nacional de la Discapacidad no descarta acciones legales. Aquí está morado rojo, le pegaron en el pecho, la costilla. Lo tiraron, no le digo como estirar una bolsa de basura. El niño rebotó en el suelo y después quedó así tirado en un pasto. Esta joven iba en su auto cuando presenció la violenta escena. Como aquí, 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 aquí. Albert tiene 29 años y un 70% de discapacidad intelectual. La tarde del viernes salió a buscar volantines cortados y cuando volvía fue salvajemente agredido. Pero no solo lo golpearon, sino también lo subieron a una camioneta y lo abandonaron malherido en un sitio heriazo. Y lo tiraron de una camioneta gris, doble cabina, Nissan creo que. Era una mujer la que iba atrás con él, y eran dos hombres adelante. Y lo decumplimos con llamar a los carabineros y quedarnos ahí un rato cuidándolo. Margarita vuelve a recorrer el sector donde encontraron a su hijo la noche del 18 de septiembre, después de angustiantes tres horas de búsqueda. No sé. Imagínese, cae ahí mi hijo. ¿Cómo lo encuentro si no tenía identificación? ¿Dónde lo encuentro? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué? Es la pregunta que atormenta a Margarita, que es en realidad la tutora legal de su hermana y su sobrino, ambos discapacitados mentales y que con su esposo han criado como hijos. La agresión a Albert habría comenzado en un local cercano a su casa. Bueno, estuve en un encontrón con un tipo que cuida auto. Y el tipo que cuida auto algo le dijo a este señor y lo salieron a buscar en la camioneta. Por favor, no necesito. ¿Nadie puede hablar? ¿Alguien que cuida? No, nadie. Tiene que ser el jefe. El que no va de aquí, vaya así. Así reaccionaron este domingo los dependientes de la licorería cuando fuimos en busca de su versión de lo ocurrido. Este lunes el local estaba cerrado. Él justo aquí afuera vi dándole un golpe al tipo arriba de la camioneta y el grito de él fue descarador. El dueño de la botillería con el cuñado. Ellos andaron en la camioneta, ellos fueron y todo el mundo los vio. Recuerda que Albert llevaba una vara de madera para alcanzar volantines cortados y un pedazo de metal con el que cortan los hilos. Los locatarios habrían comentado que se defendieron de un presunto robo. Tienen como siete versiones. Entonces nosotros esperamos que entrara a la justicia mejor. En ningún momento se metió para acá. En ningún momento amenazó a nadie. Yo vi todo porque yo estaba ahí parado. Fernando Rodríguez Ábalos y Andrés Salgado Ugarte fueron formalizados por el delito de lesiones y aunque quedaron en libertad, tienen prohibición de acercarse a la víctima durante la investigación. Aquí hay un secuestro, hay una golpiza. Lo primero es el contacto con la familia y después coordinarnos con la fiscalía para ver qué hacemos en este caso de una violencia tan desproporcionada hacia una persona con discapacidad intelectual. El daño psicológico es el que más preocupa a la familia. Por ahora solo confían en que la investigación no dejará impunes a los agresores de su hijo.